Tanto tienes, tanto ganes, me decían siempre mis padres Y hermanita, si eres pobre, no te pelan, te desprecian, aunque llores Si eres rico, te barbean, te rodean, hasta te prestan Hay tristeza, aquí en mi testa, por la mucha desigualdad Esto pesca Es seguir yo los pasos de mis padres sin iguales Siempre los traeré en mi mente, para mí es un aliciente Esto es real, me enseñaron a pelear y a ser legal Y de paso, que fuera leal, todo dijo por igual Los consejos adquiridos, me han dado buen resultado Aunque a veces me he caído, me levanto con más ganas Soy aguerrido Consejos sabios, los grabaremos Muy adentro, los guardaremos A los abuelos, cuidaremos Y por siempre, protegeremos Mucha sabiduría acumulada Por eso todos ellos son Una chula Y pido respeto Absoluto Se lo han ganado Se lo han ganado Apuris Un aplauso para todos ellos Y arriba los viejitos, nosotros los que estamos ancianitos Respeto absoluto para nuestros ancianitos Gracias Gracias Gracias